¡Listo! ¡Corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Chino de contaminarse mi cumpleaños! ¡Ok, lo voy yo! ¡Mamala! ¡Mamala! ¡Hold on! ¡Mamala! ¡Hold on! ¡Mamala! ¡Antoni! ¡Woo! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hold on! ¡Antoni! ¿Le quieres probar la piñeta? ¡Ay! Dale, dale, dale No pierdas el camino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste tres Ya le diste tres ¡Jajaja! ¡Ya!